donde tuvimos que ponernos de acuerdo todo y esta acción de capacitar sobre la regla de oro de trabajo en altura tiene que ver con esa iniciativa y lo que buscamos es darle herramientas y mucho más conocimiento a la gente de seguridad y medio ambiente que visita las operaciones para que tengan un mejor nivel de conocimiento y eso a su vez se vea reflejado en la calidad de las inspecciones y auditorías que llevan adelante en el campo con lo cual cada regla de oro está familiarizada con alguna fatalidad que hubo o es lo que a partir de ahora queremos evitar para eso desde Pampa auspiciamos la primera capacitación y entendíamos que teníamos que hacerlo con gente profesional que conociera el tema y por eso nos pusimos de acuerdo con la gente de Fall Protection, con Raúl Estuque para que pueda dar esta capacitación a todas las personas que lo crean conveniente realizar Raúl es una persona que se ha formado, se ha capacitado, tiene mucho conocimiento operativo que es lo que necesitamos y bueno, hoy lo que va a buscar es transmitir parte de su conocimiento para que todos los que participan de la capacitación lo puedan adquirir y entren en contacto con él por si después quieren profundizar algo en particular así que yo les doy la bienvenida, les agradezco la participación, espero que aprovechen estas cuatro horas de formación de formación, la verdad que los comentarios de los cursos anteriores son muy muy buenos así que adelante Raúl, bienvenidos y seguimos en contacto Bueno, gracias Claudio, gracias por la introducción y la bienvenida a todos nuevamente vamos a comenzar con la actividad voy a apagar acá la cámara denme un segundo que pongo la presentación y comenzamos bueno, me confirman si se ve ahí está cargando bueno, gracias bueno, comenzamos esto es lo que están viendo ahora en pantalla es la presentación de los puntos que se consensuaron en la mesa de Vaca Muerta se trabajaron sobre ocho reglas de oro una de esas reglas es la que se denomina trabajo en altura y estos son los puntos principales que se consensuaron entre todas las personas que integraban o las instituciones, mejor dicho y por sus representantes se consensuaron estos puntos como para hacer foco como dijo Claudio en la introducción no solamente en los usuarios o las personas que van a estar expuestas a riesgo sino que se plantea hacer foco en estos puntos en las instancias de supervisión bien, así que bueno estos son los puntos que se consensuaron y esta actividad que estamos realizando ahora busca difundir y definir criterios sobre cada uno de estos puntos brevemente la empresa donde trabajo se llama Fall Protection y nos dedicamos a formar profesionales de la industria para trabajar en espacios de alto riesgo riesgos relacionados con caídas de altura y trabajo en espacios confinados bueno, vamos a pasar esto un poco rápido así aprovechamos el tiempo entonces, comenzamos cualquier actividad relacionada con seguridad y higiene siempre vamos a comenzar haciendo una identificación del peligro entonces si bien la regla de oro y muchas veces por ahí usamos el término trabajo en altura creo que está bien pero tenemos que saber que técnicamente o definir en realidad el peligro no como trabajo en altura sino como caídas a distinto nivel y estas caídas a distinto nivel se presentan en dos variantes en altura y en profundidad y acá es uno de los desafíos ¿no? al reemplazar el término por ahí trabajos en altura por caídas a distinto nivel en altura e incluimos las caídas en profundidad empezamos a hacer foco en todas aquellas tareas que muchas veces los trabajadores realizan con los pies en la tierra como puede ser el borde de una excavación o el borde de una bodega y si por más que la persona tenga sus pies en el suelo si existe una diferencia de nivel con respecto al plano inferior se considera que ese trabajador está expuesto a ese riesgo y debemos protegerlo ¿no? entonces primer desafío hacer un poco más amplia la definición no solamente trabajo en altura como para poder incluir y empezar a proteger esos puestos de trabajo donde la persona está con los pies en el suelo pero existe esa diferencia de nivel y existe esa exposición al riesgo ¿bien? acá está un poco resumido algunos temas legales y de normativa ¿bien? que a veces entran en en conflicto y está bueno hacer una mirada sobre esto como para poder convivir con todos estos parámetros y según la circunstancia adecuarnos a lo que corresponda ¿no? entonces de la legislación que tenemos en nuestro país cuando hablamos de legislación hablamos de cumplimiento obligatorio solamente en el decreto 9.11 de la construcción en el artículo 54 vamos a encontrar una referencia específica una cota ¿sí? que en el resto de la legislación no la encontramos entonces en Argentina consideramos que un trabajador está expuesto a ese peligro ¿sí? a la caída a distinto nivel a partir de que ese trabajador se encuentre a dos metros con respecto al plano inferior más próximo ¿bien? esto tiene peso de ley de cumplimiento obligatorio ¿no? acá al costado ¿sí? hay muchas empresas que son capitales extranjeros o tienen sus casas principales en Estados Unidos ¿bien? y toman como referencia la legislación en Estados Unidos ¿no? entonces acá estamos en Argentina tenemos que respetar la legislación en Argentina pero me parece que es interesante conocer esta diferencia ¿no? en Estados Unidos la administración de seguridad y salud ocupacional define la exposición a riesgo con dos variantes ¿no? seis pies lo que es equivalente a un metro ochenta para la industria de la construcción y cuatro pies lo que es aproximadamente un metro cincuenta para la industria en general ¿bien? esto tiene peso de ley y de cumplimiento obligatorio en Estados Unidos bien acá hay una línea ¿bien? por arriba de la línea está lo que es con peso de ley de cumplimiento obligatorio y abajo tenemos algo con un poco menos de peso ¿sí? porque no tiene el peso de ley sino que son parámetros que están definidos en documentos como pueden ser los procedimientos de las operadoras en los yacimientos y también puede suceder que la empresa de servicios también tenga su propio procedimiento de trabajo en altura ¿no? entonces la mayoría de las operadoras algunas toman un trocheta algunas toman un metro cincuenta y lo mismo sucede con las empresas ¿bien? entonces un poco como para cerrar este tema ¿no? en ningún momento un procedimiento de la operadora puede poner la cota por arriba de los dos metros porque estaría de alguna manera infringiendo la legislación ¿sí? o sea que mientras estemos por debajo de los dos metros podemos tomar cualquier valor ¿no? entonces un poco como para ordenar esto vamos a tomar como parámetro de referencia lo que indica el procedimiento de la operadora donde se esté trabajando ¿ya? bueno entonces básicamente la charla que vamos a tener hoy hasta el mediodía ¿sí? trata sobre gestión del riesgo asociado a las caídas a distinto nivel ¿bien? voy a mostrar esta diapositiva un poco rápido vamos a ver otros temas y después de ver esos temas vamos a volver como para redondear o cerrar el tema ¿no? entonces una vez identificado el peligro ¿bien? que ya lo definimos anteriormente el segundo paso es hacer una evaluación de riesgos ¿bien? y como bien saben ustedes el riesgo se define por el producto entre la probabilidad y la severidad ¿bien? entonces vamos a tener una valoración de riesgo inicial elevado que es un poco el objetivo de los temas que vamos a ver a continuación después vamos a tener que trazar una gestión de riesgo esa gestión de riesgo tiene que tener el foco en la prevención del evento y también se debe contemplar la mitigación o la respuesta de emergencia de ese evento ¿no? y bueno lo esperable es que luego de proponer nuestra gestión de riesgo esa nueva valoración de riesgo residual alcance un valor aceptable como para poder dar inicio a las tareas ¿bien? esto simplemente a modo de ejemplo tomamos una matriz de riesgo semi-cuantitativa ¿sí? pueden tomar la que quieran ¿sí? yo tomé una acá genérica ¿sí? arriba tenemos probabilidad de que el evento suceda y acá en las ordenadas al costado tenemos severidad haciendo foco exclusivamente en la salud o en el daño a la salud ¿bien? y yo acá puse unos valores genéricos ¿sí? nivel 1 es una situación que se resuelve en el lugar nivel 5 implica la fatalidad de la persona y acá simplemente una referencia a días laborales perdidos ¿bien? simplemente a modo de encuadre cada uno puede tomar la maris que más sucede en su práctica cotidiana bien ahora como dijimos antes la gestión de riesgo ¿sí? tiene que de caída a distinto nivel tenemos que tener foco y después más tarde vamos a fundamentar el porqué no solamente en la prevención sino también en la mitigación ¿sí? prevención es todo lo que hacemos para evitar que el evento o accidente entre comillas suceda y cuando hablamos de mitigación hablamos de respuesta de emergencia o sea es una vez que la prevención de alguna manera falló ¿sí? ¿cuál es nuestro plan de contingencia para para que la situación se pueda resolver y por supuesto no se complique bien por ahí nosotros en Argentina hablo un poco de forma genérica ¿no? hacemos tal vez un 95 o 100% de foco en la prevención y dejamos de lado lo que es la mitigación otros países que ya llevan por ahí un poco más de años en el desarrollo de estos temas como puede ser Estados Unidos Canadá Italia Francia España ¿sí? tienden a ser un 50% de foco en la prevención y un 50% de foco en la mitigación ¿no? entonces acá también es uno de los desafíos de la industria de a poco ir equilibrando esa balanza hasta llegar a un 50 y 50 ¿no? entonces un poco lo que hicimos lo que hablábamos antes tenemos una evaluación de riesgo inicial que acá daba 6 es un riesgo elevado como para dar inicio a las tareas entonces proponemos nuestra gestión de riesgo ¿sí? que un poco lo que buscamos con esta charla es que tengan más herramientas a la hora de completar estos espacios ¿sí? y que esa información que ponemos acá realmente sea eficaz en el campo y sirva para prevenir y mitigar de forma adecuada situaciones que se puedan presentar ¿no? entonces proponemos nuestra estrategia de gestión enfocada en la prevención y en la mitigación y volvemos a hacer una valoración del riesgo residual de la tarea y lo intentamos llevar hacia valores aceptables como para iniciar la tarea bueno acá viene lo importante de este tema ¿no? vamos a charlar un poco de algunas variables para que a la hora de ir a estar enfrente de una matriz de riesgo y tener que indicar en qué casillero de probabilidad vamos a asignar un valor ¿sí? que a veces es un parámetro subjetivo ¿sí? vamos a ver un poco de estadísticas como para que tengan herramientas para tomar esa decisión a la hora de asignar un valor ¿no? bueno en Argentina estadísticas de la superintendencia de riesgo de trabajo causas de muerte en situación de trabajo en el año 2017 el 20,7% de las fatalidades que se produjeron se produjeron perdón en situación de trabajo ¿sí? el 20,7% fueron caídas de personas ¿sí? está en segundo lugar luego de pisadas choques o golpes por objetos en primer lugar ¿bien? acá lo que no diferencia tampoco lo encontré en el documento si incluye en el mismo término caídas a mismo nivel y caídas a distinto nivel ¿no? por ahí sería interesante que esté diferenciado simplemente ¿sí? como para ver la línea ¿no? estadísticas en Inglaterra ¿sí? primera causa de muerte en situación de trabajo caídas en altura 22% y en Australia Australia perdón ¿sí? caídas en altura tercera causa de muerte en el trabajo ¿no? entonces un poco poner esto en relevancia a veces pensamos que no a veces tendemos tendemos a subestimar el riesgo y las estadísticas son datos duros ¿bien? y nos muestran que veamos el país que veamos las caídas de altura están en primero segundo o tercer lugar como causa de muerte ¿no? entonces son eventos mucho más frecuentes de lo que tendemos a pensar ¿bien? eso por un lado bueno y después por otro lado vamos a conversar un poco sobre severidad ¿sí? que me parece que es el punto más interesante ¿no? entonces cuando sucede una caída en altura ¿sí? el final esa historia la historia de ese trabajador tiene dos finales no hay muchos ¿no? uno de esos finales es que ese trabajador luego de entrar en caída libre impacte contra el suelo o el plano inferior cuando digo suelo es sinónimo de plano inferior ¿no? más próximo no necesariamente tiene que ser la tierra y la otra posibilidad es que la caída sea detenida ¿bien? lo que vamos a buscar un poco con los temas que vamos a ver a continuación es completar esta frase que la caída sea detenida pero tenemos que sumarle que la caída sea detenida en condiciones de seguridad ¿sí? y ahí también está uno de los desafíos que se presenta a través de esta modificación de la regla de oro ¿no? yo creo que más o menos hoy las caídas se están deteniendo o pudiendo llegar a detenerse en la industria pero estamos bastante lejos de detenerlas en condiciones de seguridad ¿bien? entonces estos son los dos eventos que pueden suceder cuando un trabajador entra en caída libre vamos a charlar primero sobre los efectos sobre la salud cuando un trabajador impacta contra el suelo ¿bien? para eso tenemos que conversar unos minutos sobre algunos temas de física que son importantes ¿no? entonces cuando ustedes vean un trabajador que ya pasó esta cota de los dos metros ya vimos que el trabajador se encuentra expuesto al riesgo ¿sí? y existe la obligación legal del empleador de proteger esa exposición al riesgo ¿bien? entonces cuando ustedes vean en una visita o en una supervisión o tengamos que presentar la documentación previo al inicio de las tareas ¿bien? vamos a ver a qué altura hay que hacer los trabajos ¿bien? y siempre que vean en el campo un trabajador trabajando en altura piensa en esta fórmula ¿sí? ese trabajador una vez que pasa a los dos metros va a tener energía potencial como dice la palabra es algo acumulado que puede quedar en estado potencial o que es lo que más frecuentemente va a suceder porque el trabajador va a subir a hacer su trabajo y después descender sin problemas pero bueno si lamentablemente se presenta un factor desencadenante el trabajador pierde el equilibrio y entra en caída libre esta fórmula va a tener un interés muy importante entonces ¿de qué depende la energía acumulada que va a tener ese trabajador arriba? de su peso de la acción de la gravedad y de la altura a la que se encuentre entonces un trabajador que pesa 100 kilos y que está solamente a 2 metros de altura ahí en el límite de la exposición al riesgo va a tener una energía acumulada de 2000 joules ahora si al lado de este trabajador que pesa 100 kilos está el compañero están los 2 a 2 metros de altura ¿no? están parados en el mismo plano nada más que uno pesa 30 kilos más esa persona por el solo hecho de pesar 30 kilos más va a tener casi 600 joules más de energía potencial y si ahora ese trabajador que pesaba 100 kilos ya no está a 2 metros sino que está trabajando a 25 metros ese trabajador ahora va a tener una energía de 24.500 joules ¿bien? y esto es importante entenderlo porque como dijo Newton en su segunda ley ¿sí? la energía no desaparece sino que se transforma entonces si este trabajador entra en caída libre esta energía potencial no va a desaparecer sino que se va a tener que transformar en algo y ahora vamos a ver las opciones bueno entonces una vez que el trabajador entró en caída libre ¿sí? acá miren una cosa la energía potencial acá la altura se toma de abajo hacia arriba para poner acá valor de 2 o de 25 metros cuando queremos calcular la velocidad con la que va a impactar una persona que está sufriendo una caída la altura de la fórmula es al revés que la energía potencial se toma de arriba hacia abajo entonces fíjense acá en la fórmula lo que estamos viendo es un trabajador que entra en caída libre a 2 metros de altura y 10 centímetros antes de impactar contra el suelo por eso puse acá 1 metro 90 ese trabajador que viene yendo desde 2 metros ¿sí? va a impactar contra el suelo a una velocidad de 6 metros por segundo ¿sí? piensen que en un segundo esta persona recorrió 6 metros ¿sí? es una velocidad elevada 6 metros por segundo es equivalente a 22 kilómetros por hora y ahora si esta persona entra en caída libre pero estaba a 25 metros o sea 10 centímetros antes de impactar contra el suelo va a tener una velocidad de 22 metros por segundo o sea que va a impactar contra el suelo a una velocidad de 80 kilómetros por hora ¿sí? si bien son conceptos de física de fórmulas matemáticas me parece que está bueno verlo como para tomar una dimensión de la severidad de las lesiones que se pueden llegar a producir piensen que esta persona va a impactar contra el suelo a 22 kilómetros por hora cuando está a 1 metro 90 o a 80 kilómetros por hora ¿sí? o sea piensen que esta persona que cayó de 25 metros en los metros finales a chocar contra el suelo va a tener una velocidad de 22 metros por segundo o sea en un segundo recorre 22 metros es una velocidad muy importante bueno entonces un poco como para cerrar ¿no? esta parte de física dijimos que el trabajador ¿sí? siempre que vean un trabajador en altura piensen en la fórmula de energía potencial ¿sí? entonces el trabajador en el puesto de trabajo tiene energía potencial de 1960 joules era para la persona que pesaba 100 kilos y está a 2 metros de altura la energía cinética es cero ¿sí? porque si vemos la fórmula de energía cinética